de humedad, Maga. 20 grados es décimas, humedad de 58%. ¿Llueve? No. No todavía. No todavía. Ahí está, bien, perfecto. Bueno, va a llover hoy. Mañana martes. Ahí está. A la madrugada puede ser que llueva. Bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Ahí estamos entonces. ¿Y tenemos sorteo hoy? Sí. Ahí está también. ¿Qué tienen que decir esto? Déjame la musiquita de fondo, dale. Déjamelo un poquito así. Eso, ahí va, ahí va. ¿Qué tienen que decir? Si no es como los fideos sin tuco. Ahí va, ahí va, dale, vamos. Son ricos a veces los fideos sin tuco, con aceite solo. Bueno, pero no tenían ni aceite. El sorteo del día de hoy, ¿qué tienen que decir? Quiero el libro El Espía. Ahí está. ¿Sí? Quiero el libro El Espía. Al contestador, 63792030 o por WhatsApp nos pueden escribir al 1123229189 o a través de las redes sociales. Sí. Somos arroba Tormenta OK en Facebook, Twitter y también en Instagram. Claro, es el libro El Espía Juan Domingo Perón, ¿no? O el libro... El Espía Juan Domingo Perón. El Espía Juan Domingo Perón, no El Espía de Perón. No, no. No, ni El Espía... Ya me lo compré. Ni El Espía de Evita, ni El Espía de... Nadie. El Espía Juan Domingo Perón. Bueno, pero vamos a pedirlo así. Quiero el libro El Espía. Sí. Si querés pasar al VIP, es Quiero el libro El Espía de Perón. Claro. No, de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Ahí llevan otra lista. Quiero el libro El Espía Juan Domingo Perón. Es el completo con nombre y apellido. Para mí de Perón y listo. ¿De Perón? Sí. Pero... Quiero el libro... Bueno, decíle algo. ¿Qué bolón que estás haciendo? Quiero el Espía, vamos a hacer más fácil. Pará, vamos a hacer una cosa. Acá está el tipo que escribió el libro. ¿Cómo querés que... ¿Cómo querés que la gente pida tu libro? En otro idioma no puede ser, ¿no? No, no. A eso está la segunda lengua. Dale. Quiero el libro El Espía. El Espía. Bien, perfecto. Diez segundos de información deportiva. Rodri, vamos. Hablamos de Icardi, porque el Inter hoy sacionó al delantero argentino que milita allí en Italia. Sí. Pero le van a dejar la capitanía. ¿Por qué? Porque en su libro, siempre Avanti, tuvo una fuerte pelea contra la barra brava del Inter. Ahí está. Yo ya saqué tres veces los bizcochitos de arriba de la mesa y vuelven los bizcochitos de arriba de la mesa. Caminan, caminan. ¿Me sacan los bizcochitos con grasa de arriba de la mesa? Por favor. Gracias, Adrián. Ya forma parte del estafa, Adrián. Es una cosa de no creer. De acá, esta gente me quiere tentar, me quiere hacer comer cosas que yo no debo comer. Miráme cómo me estoy cuidando. Estás hecho un delfín. Así que cometo un bizcochito. No paso más por debajo de ninguna escalera. Gracias que por ahora... Me estoy cuidando, por favor. Maga, ¿tenés algún mensaje? Sí, por acá tenemos muy... Dice... Bueno, están participando del sorteo, ¿eh? Pará, pará, porque lo acabo de perder. Lo acabo de perder. Bueno, el ojo es lo... Estamos volando, estamos volando. No, lo acabo de perder, lo juro. ¿Qué le dije? Dale un poquito. Aquí está, dice... Bueno, no nos deja el nombre, pero dice... Muy lindo esto de escuchar la historia, novela narrada por Piñanelli. Me encanta, gracias. Piñatelli. Piñatelli. Piñanelli es del... Sí. Me encanta, me encanta, gracias. Pará, pará, vamos todos de vuelta. Arranquemos de vuelta, dale. No me dejan el nombre. Vamos de vuelta con el programa. El ojo de la tormenta. Ahí está, ahí. Claridad informativa. Arrancó de vuelta, ¿eh? No, mi cochito me hace mal. No lo estoy dando mal. Con el ojo de la tormenta. Ahí va. Son las cuatro, Maga, ¿eh? Atenta, atenta que vamos al aire. No se enrojar. Tócalo, no. ¿Abreviado o full? ¿Cómo lo hacemos? Ahí va. Porque me encanta este tema, así que lo dejamos un poquito más. Dale, vamos. Muy buenas tardes para todos. Estamos en el ojo de la tormenta con Maga Schoerman, que ya nos dice los mensajes. Dale, Maga. Claro, por acá nos dice Emi. Ahora me lo está completando. Dice, muy lindo. Escuchar la historia novela narrada por Piñatelli. Me encanta. Ahí va, qué bien. Gracias, Gustavo. ¿Algo que ve con Piñanelli? No. No, no. Y también, bueno, acá dice, excelente programa. Bien. Quiero el libro del espía, Román de Quilmes. Bien, perfecto. Vamos, Román, que estás participando. ¿Hay más gente participando de mí? Muchas. Ahí va. También Sergio de Villa del Parque, por acá también Emi. De Chile no hay nadie, porque esto involucra a Chile. No, por ahora no. Si quiero en Chile. Algo en Chile, no. No, Cata está participando. Bueno. También Miguel de Villaluz Uriaga también está participando del libro Quiero el Espía. Bien, perfecto. Bueno, Adrián. Gustavo. Estábamos entonces con la historia, le habíamos hecho un punto suspensivo a la historia de Juan Domingo Perón, que se viene para Buenos Aires, que le deja el bolonqui a Lonardi, y a partir de allí, entonces le manda la plata, le hace todo. Le manda la plata. Sí. Pasaje mate, pleno centro de Santiago de Chile. Sí. Sábado 2 de abril de 1938. Ahí va, sí. Van a sacar las fotos a la casa de Arseno. Están en el dormitorio del departamento de Arseno sacando las fotos. Uy, yo me imagino todo eso. La esposa de Arseno con su hijo de 8 años en el living. ¿Qué estamos haciendo acá? Sin saber qué es lo que estaban haciendo en todo el dormitorio. Sí. Ah, porque no podían entrar. No podían entrar. Claro. Y de pronto se derriban la puerta. ¿Derriban la puerta? La policía chilena. ¡Los descubrieron! Estaban a entrar. No llegué a esa parte del libro. Ay, por Dios. Dale, sigamos, dale. Los descubren. No hay nada más malo que los carabineros. Yo te digo una cosa, ojo con los carabineros. Dale, sigamos. Ya eran los carabineros en ese momento. Todos presos. Todos en Canadá. Todos presos. Desde Lonardi hasta Arseno. Desde Lonardi, Arseno, la esposa de Arseno, el hijo de 8 años. Todos detenidos. Arseno, hasta la... ¿Cómo se llama? La veredad que se... Pradón. Pradón. Hasta la Pradón. Dale, sigamos, dale. Todos detenidos. Sí. Todo el mundo, los chilenos obviamente sabían que el que estaba ahí sacando era Lonardi. Ajá. Era el agregado militar argentino sacándole fotos a documentos secretos chilenos. Imagínate. Un terrible escándalo. Imagínate eso hoy. Claro. Claro. ¿Qué pasa? Lonardi no tenía ningún documento encima. Ah, mirá. Claro. ¿Quién es este? No sé. Que le vino de perillas. Un indocumentado. Le vino de perillas a los chilenos por dos cosas. A ver. Uno, algo que no está, no lo tengo del todo confirmado, es que le dieron una paliza. Ajá. Segundo, que así con lo que tenía puesto, lo llevaron a la frontera. Ajá. Y lo deportaron. Y... ¿Esto pasó? ¿Eso pasó? ¿Lo deportaron? Sí. Sí, una vergüenza terrible. El Lonardi bajó 20 kilos de peso, tuvo una úlcera estomacal, este, derrumbado anímicamente. Pone de que lo fajaron, eh, yo estoy seguro. Con los carabineros no se jode, en serio. Seguro. Porque no tenían los documentos. Claro. Aunque todo el mundo sabía que era Lonardi, que era el agregado militar, porque ya había sido presentado a las Fuerzas Armadas chilenas. Claro. Habían hecho una función de gala, donde habían presentado... Claro. Un papelón. Y, y bueno, y este, Arseno preso, Agnés, el ex teniente preso, todos presos, y la reacción de Perón. ¿Qué hizo Perón? Yo a Lonardi eso no le dije. Claro. Lonardi malinterpretó las instrucciones que yo le di. Como en Misión Imposible, que decían, esta cinta se autodestruirá, claro. Yo acá no te voy a reconocer nada. Claro. Es suyo, no. Yo no, yo no, yo no dije que hiciera eso. Entonces, la esposa de Lonardi, Mercedes Achaval, que había hecho toda una mudanza de Buenos Aires a Santiago de Chile, tuvo que mudar todo de vuelta, volver a Buenos Aires, y cuando está en Buenos Aires, va al departamento de Perón, una noche de lluvia, al departamento de la calle Posadas, a pedirle explicaciones. Perón, yo estaba con mi marido cuando vos le dabas las instrucciones sobre lo que tenía que hacer, y mi marido las cumplió al pie de la letra. Entonces Perón le contesta, ¿sabe lo que pasa? Las mujeres hay cosas en que no se tienen que meter. Y le cerró la puerta en la cara. A la flauta. A la flauta. Eso está en las memorias autógrafas que escribió. Lo agarra Marcela Durriega, pero la viaba que le pega, ¿no? Hay unas memorias de la vida de Lonardi, que la vida de Lonardi escribió en la década del 70, donde está contado esto. Y el tema es que Lonardi, de regreso a Buenos Aires, los detenidos chilenos al tiempo los dejan libres. Claro, porque a Lonardi lo deportaron, pero al resto estaba en cana. El resto estaba en cana. Claro. Los dejan libres, los van dejando libres. ¿Por qué? Porque el gobierno chileno estaba terminando su mandato y quería recomponer un poco las relaciones con el gobierno argentino. ¿En Chile que había gobierno de facto o gobierno constitucional? No, era un gobierno constitucional. Ajá. Y estaba por viajar el nuevo ministro de Relaciones Exteriores Argentinos, que era Cantilo. Ah, mirá. Ahora, cuando llega Cantilo, más o menos el panorama ya los chilenos lo habían acomodado. Bien. Como que se habían olvidado del tema. Porque si bien esta operación de espionaje fue descubierta por los chilenos, también había operaciones chilenas del lado argentino. Había operaciones chilenas en Mendoza. Claro, los chilenos hacían lo mismo que los argentinos con Chile. Exactamente lo mismo. Claro. La vida de Lonardi. Lonardi fue mandado a un regimiento alejado. Al tiempo fue volviendo. Y, contrariamente a los que muchos suponen, hizo toda su carrera militar durante el gobierno peronista. Llegó a general. Claro. Con Perón. Pero después termina peleado, ¿no? Claro, cuando fue en el año 51 que se debatía quién es la reelección presidencial, quién iba a acompañarlo a Perón, que algunos decían Eva Perón. Lonardi fue el vocero de los militares que fue a decirle a Perón, che, Perón, hasta acá llegamos. A Evita no, eh. Evita candidata no. No la querían. No. En ese caso eran los milicos. No la querían. Lonardi pide el retiro porque caen desgracias con Perón. Ahí, ahí, Lonardi pide el retiro. Y él le dijo lo mismo, pero con Evita no. Claro. Uno le dijo, hasta acá es mi límite, el otro le dijo, hasta acá es tu límite. Claro. Y se terminó la historia. Y se terminó la historia. Y ahí se rompió. Y ahí se rompió una relación y cuando fue el 55, la revolución del 55, Lonardi ya estaba jugado, ya tenía un cáncer. Y Lonardi tenía muy poquito para perder. Y por eso acepta estar al frente del movimiento que derrocaría a Perón en septiembre del 55. Esta es más o menos la historia. Mirá vos, ¿no? ¿Qué de vuelta le damos para llegar a...? Yo no sé si lo conté antes, yo localicé al hijo de 8 años. Sí, el fotógrafo Arsena. El fotógrafo que tiene más de 80, 84, 85 años, que se acuerda perfectamente de la historia. Qué bárbaro, y te contó todo. Y te contó todo, sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? La verdad que me apasiona el libro El Espía Juan Domingo Perón, que lo recomiendo fervientemente leer, y que ya están participando muchísima gente del sorteo que vamos a hacer en un ratito nomás, ¿eh? Repásame los teléfonos así que me voy a la pausa. El contestador 63792030 por WhatsApp. Nos pueden escribir al 1123229189. Pausa, ya volvemos. En la estación más esperada, las canciones más hermosas. Una cártica que yo guardo donde...